¿Terminó la novela? A ver, yo creo que es el final no escrito de esta novela. Primera etapa, digamos. ¿Fue capítulo clave ayer? Primera temporada. Esto aparece atrás tuyo. A ver, el pacto. El pacto de los ídolos. Ajá. El pacto de los ídolos. Mamita, qué título. Es un pacto entre ellos. ¿Por qué? Porque es una tele... Hace dos días, dije acá en el Río Argentino, esto se soluciona si Riquelme lo llama a Tevez. Sí. Hace dos días. Bueno, Riquelme lo llamó a Tevez. La conversación fue, en muy buenos términos, cálida y corta. O Carlos, palabra más, palabra menos. ¿Querés jugar en Boca? ¿Querés seguir en Boca? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, yo te quiero en Boca. Clarito. Terminó todo ahí. Le preguntó si querés jugar en Boca, Tevez le dijo que sí, que quiere seguir. Sí. Y Riquelme le aclaró, yo te quiero en Boca. O sea, Tevez escuchó de palabra de Riquelme que lo quiere en Boca. Listo, se terminó todo. Falta definir detalles de la duración del contrato, que va a ser por un año, con la posibilidad de que Tevez se vaya cuando termine la Copa Libertadores y quiere, la Copa puede terminar en diciembre, en enero, en febrero. No se sabe. No se sabe cuándo va a terminar. Sobre todo hasta donde llegue Boca, ¿no? Él se va a poder ir cuando él quiera, si no se siente bien, si se quiere retirar, si se quiere ir a vivir a otro lado. Eso se lo deja abierto a Riquelme. Pero es un pacto, porque no está firmado. No se firmó el contrato todavía de Tevez. Pero es un pacto entre ellos, un pacto entre ídolos. ¿Qué hizo Riquelme? Levantó el teléfono y le dijo, terminemos con esto, yo te quiero en Boca. ¿Vos querés seguir? Y, digamos, ¿y cómo quedó Bermúdez y Cassini, no? Colgado un pincel, ¿no? Como vos lo llamaste, los policías malos quedaron como los bulldog que le tiraron a Tevez durante la negociación y quedaron mal. Desautorizados, claro. Y quedaron desautorizados. Digamos, vos podés ir, pero difundirlo... Y porque de eso no se vuelve, además. Claro. Tevez está enojado con eso. O sea, vos podés tener una reunión, hacer de policía malo, decirle todo a Tevez, que sos un exjugador, pero difundirlo los pone en una situación muy incómoda ahora, ¿no? Absolutamente. Y te repito, de eso... De todo Cassini, ¿no? Y de eso no se vuelve. Sí, Cassini porque aparte fue compañero de Tevez. Y entonces, Tevez esperaba otra cosa de Bermúdez y de Cassini. Y de eso no se va a volver, no es que van a tener una buena relación. Por eso hablo de un pacto, un pacto para que siga Tevez, un pacto de no agresión, un pacto entre los ídolos, entre Riquelme y Tevez. ¿Y sabés qué? Esto te puede interesar a vos. ¿Sabés que en algún momento te dije que Centurión puede jugar en Boca? Sí. Me parece que con la llegada de Tevez no sé si entra Centurión a Boca. Parece que Centurión puede terminar jugando... Lo quieren todos los equipos. Bueno, que es un buen jugador. Si se logra recuperar de todos sus problemas, es un buen jugador. Parece que Centurión va a terminar jugando en San Lorenzo. Parece. Hay una negociación con Racing por el 50%. Pero San Lorenzo no tiene plata para pagar. Bueno, pero hay una deuda que hay en el medio por el pase de Renier. Bueno, están negociando. También ve cómo lo pueden negociar. Aparte, San Lorenzo está por vender a Gage en 9 millones de euros. O sea, que ahí tendría... Chámalo, a Blanco. Mirá que están por agarrar plata. Racing le debe por Rañero. Por Rañero, sí. Bueno, hay que ver cómo lo resuelven, ¿no? Pero Centurión puede terminar jugando en San Lorenzo. Bien, muy bien. La gente... Una gran incorporación. Y bueno, hay que ver si...